La salida de Cuba mía es como la de todo inmigrante, por problemas políticos y por problemas económicos, todos juntos a la vez, lo que le ha pasado a la mayoría de los cubanos que están fuera de Cuba, y yo en los años 90 tuve una beca para estudiar fuera de Cuba, y por problemas familiares también me mudé a Argentina, que es el país donde vivo ahora. Toda persona que se mueve de un lugar para otro, que no es su lugar donde nació, tiene nostalgia de donde estuvo, donde se crió, donde están los lugares de su infancia, de su familia, pero también yo tengo un escrito que hice una vez para una exposición que se llama que un hombre sigue en una isla, donde digo que donde quiera que yo estoy parado, para mí yo estoy en Cuba, o sea, los dos metros cuadrados en los que yo estoy parado para mí es Cuba, porque yo sigo pensando como un cubano, sigo comiendo comida cubana, sigo conectado con amigos cubanos, veo noticias que tengan que ver todo con mi país y con el país donde estoy viviendo, o sea que uno está conectado también, gracias también a toda esta cosa tecnológica, uno siente, lo mismo habla con alguien que está en España, que está en Estados Unidos, que está en la misma Cuba, por WhatsApp, y uno se siente que está tan desarraigado. ¡Gracias!